Más información, esto es de este momento, lo que está ocurriendo, todo, todo contado y mostrado en el show. Allanamientos en la sede del APROS por la causa de la mega estafa. Ahí vienen ustedes imágenes, esto es lo que está ocurriendo en el APROS. Un allanamiento allá adentro seguramente para confrontar toda la información que ha sido secuestrada en los otros allanamientos que hubo hace 15, 20 días atrás, donde hubo personas detenidas. Ayer hablábamos con el padre de un detenido, aparentemente injustamente, un motoquero que... Un cadete. Un cadete que no tendría mucho que ver, pero bueno, está detenido, la justicia está investigando este hecho. Pero aquí lo que está ocurriendo, también por orden de la justicia, hay un allanamiento muy intenso en la sede del APROS para buscar elementos porque allí se van a acotejar las facturas y las recetas duplicadas. Es decir, las que fueron a la farmacia a retirar los medicamentos con la receta original y después el segundo pedido de receta que hace el paciente porque se la habían duplicado. Bueno, vamos a ver si se encuentran allí o si hay, a partir de este allanamiento, más detenidos o involucrados en esto. Porque a prima facie uno de los integrantes de esta banda que está detenido habría trabajado antes en el APROS. ¿Podría haber alguna vinculación con alguien de adentro que decía, che, mira, tal paciente ha pedido una prótesis, tal paciente ha pedido...? Alguien tiene que informar de quiénes son los pacientes que solicitan tales o cuáles medicamentos. Remedios oncológicos, carísimos. ¿A qué lugar iban? ¿A dónde no iban? Bueno, algún acceso a la información tiene que haber habido y me parece que de este allanamiento puede surgir algo. ¿El mismo fiscal Lagarde? El mismo fiscal, el fiscal Mana, que le tocan estas cosas. Bueno.